¿Verdad? En ambas historias vemos que Cristo les hace saber a los apóstoles que él va a ser traicionado. Vemos la preocupación de todos y vemos que ahí en la última cena, Judas le pregunta a Cristo que si iba a ser él. Y Cristo le dice en la cara, tú lo has dicho. Ahí nada más, ahorita estábamos hablando de que si él había tenido oportunidades de arrepentirse, ahí ya Cristo le estaba dando la oportunidad a Judas de decirle, hey, sí, he conspirado contra ti, he hecho planes y van a venir más luego hacia este lugar, he obtenido este dinero, me han pagado para traicionarte, perdóname Señor, no soy digno de estar aquí en esta mesa. No sé, algo pudo haber pasado en ese momento, estoy aquí especulando, pero esa es la primera oportunidad que Cristo le da a Judas para arrepentirse. Pero Judas insiste en su plan y sale, se va. Y Cristo en uno de los evangelios le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Muchas personas piensan que eso es como una orden de parte de Dios, pero no, Dios lo que le está diciendo es, ya tú tomaste tu decisión. Y si eso es lo que quieres hacer, pues mira, ve y vete, vete y hazlo. Y así sucede. Gracias. Gracias. Gracias.